¿Por qué se subía? ¡Ay! ¡Jobby! ¡Jobby! ¡Bájate! ¿Por qué te subiste? ¡Oy! Allá anda la otra también arriba, ¿eh? ¡Oy! ¡Bájate! A ver, ¿cómo se subió? ¡Bájese! No, mija, no lo aguanto, porque se cae. No, se cae, mi amor, se lastima sus patitas. ¡Cobby! ¿Tiene miedo? ¡Circo, gato! ¿Cómo pasó? ¿Ese no tuvo miedo? ¡Ay! ¿Va a tumbar el foco? ¿A morirá? ¡No, no! ¡Circo, gato! ¡Cobby, bájate! ¡Pues bájate! ¿Cómo te subiste? ¡Jobby! ¡Ay, Cobby! ¡Bájate! ¡Cobby! ¡Háblale, mi amor! ¡Cobby! ¡Cobby, Cobby! ¡Cobby! ¡Órale, bájese! Antes no se subió y te tumbó la alcancía, Ira. Ya va por allá, Ira. Vamos a ver, pues, ¿cómo te subiste, pues? Ven. Jalo la cortina para abajo. ¿Ven? Ahora sí. ¿Ven? Rescatada. Mira, por aquí se subió, Ira. ¡Ah, sí! Mira. ¡Ay, se cae! ¡Ay, se cae! ¡Ah, sí! ¡Pájate! 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 ¡Pájate!